¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Largaron el premio Juan José Paso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, no te molestemos más a festejar con este muy buen triunfo con Toquito. Muchísimas gracias José, muchas gracias por ustedes y que sigan adelante también ustedes en el éxito que tienen. Gracias Raúl. Miguel Aragos. Gracias Raúl. 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 Se le ocasiona varios cuerpos, se le hace por el 1 de los 7, viene saludo la marcha en 3, frente ya a la señal indicativa de los 500 metros, el 6 al frente mantiene el cuerpo en la ventaja sobre, el 1 que queda por dentro, el 3er, el 3er, el 7, cierra la marcha en 3, hace el egreso, al tiro del hecho final, el 400 metros práctico, el 6 se da la delantera mantiene la ventaja sobre, el 1 que queda por dentro, no se cae el 7, va a salir saludo la marcha en 3, faltan los 300 metros práctico, el 6 se da la delantera, mantiene la ventaja sobre, el 1 que queda el 7, saludo la marcha en 3, de 4 allá, no es último, 200 metros prácticos, en el 6 se sigue el camino, seguido por el bloque con el esfuerzo de llegar, más abierto y de carga con el 7 de vuelta ya, los últimos 20 metros finales, 6 con la ventaja sobre, el 7, el 1 que queda por la segunda ubicación, más 2, 3, y cruzaron el mismo. ¡Suscríbete al canal!